El trayecto de viaje de Wilson Vázquez Ortega por la transversal 47 con diagonal 61 del barrio 20 de agosto transcurría con normalidad hasta que una de las llantas traseras de su camión Ford 600 se fue a este hueco. Yo venía aquí con el camión y al cruzar aquí cuando se desplomó el terreno ahí, la placa. Nosotros salimos corriendo porque de pronto se llevaba el camión encima. Las 17 toneladas de peso que llevaba el vehículo al parecer terminaron de dañar las placas, según la comunidad ya averiadas por una filtración del alcantarillado del lugar. Aquí hubo un daño, creo que fue el año pasado o a principios de año, hubo un daño que se rompió el tubo de agua y demoró siempre para que viniera a repararlo y entonces eso filtraba agua por todos lados. Las dimensiones del hueco constatadas por la comunidad con metro en mano fueron de 1 metro con 50 centímetros de ancho, 2 metros con 70 centímetros de largo y una profundidad de 80 centímetros. Entre tanto los gasos para el conductor del camión superaron los 500 mil pesos. No, me imaginé anoche me tocó pagarle aquí a unos señores para que me cuidaran el camión y hoy pagar la descarga de la madera, volverla a cargar, conseguir el servicio de la grúa y el camión pues me toca arreglarle el, no sé, el troque si se verá afectado, eso todavía no lo veo ahorita en el momento. El camión Ford 600 de Wilson Vázquez Ortega fue rescatado con grúa y no fue el único. Noticias Telepetróleo conoció el caso de otro vehículo que cayó en una alcantarilla en inmediaciones del barrio La Floresta.